En este tiempo de vacaciones, los protectores solares son un ítem imprescindible. Hola, ¿qué tal? Queremos informarle que continuamos con todas las promociones de la línea de Vichy y de la línea de la Roche-Posay. De la línea Vichy tenemos todas las promociones de 75 mililitros en todo lo que sea antiarrugas, al precio de 50 mililitros. Y también continuamos todo el mes de diciembre y se extiende por el mes de enero con las promociones de todo lo que sea la línea solar. De la línea de Vichy Capital Ideal y de la línea de la Roche-Posay con la línea Antelios. Tiene toda la línea de bronzadores, protectores solares en un 20% de descuento. También queremos saludar en forma especial a todos nuestros clientes para un muy buen 2018, que terminen bien el año y comience un año exitoso para todos nuestros clientes, amigos y para todas sus familias. Un deseo especial de toda Farmacia Peatonal Junín.